El sin sabor, la parte triste, viene por la pérdida de minutos, de Esteban Chávez, quien bajó del segundo lugar a la tercera clasificación general y está por encima de dos minutos en cuanto a la diferencia con Christopher Froome, que sigue siendo el líder general de la Vuelta a España. Hoy los colombianos se levantaron para aplaudir a Superman López y para lamentar un poco el desempeño de Esteban Chávez, que pudo haber hecho más en la fracción, pero que infortunadamente para él las cosas no se dieron. Mañana la etapa 12 tendrá 160 kilómetros de recorrido. Gracias por ver el video.